Vamos con más noticias policiales porque se formalizó la investigación contra 17 agentes de la Policía Nacional en la Libertad por dos muertes que dejaron en la protesta de Virú contra el gobierno de Vina Boluarte. Entre los investigados se encuentra el general Augusto Ríos Cirodanti y otros altos oficiales. El proceso de investigación contra 17 agentes policiales en la Libertad fue aperturada y todo se remonta a diciembre de 2022 y enero del 2023. Donde Carlos Guamán Cabrera y Nixon Sánchez Guaynacari perdieron la vida en medio de las manifestaciones que se registraron en la provincia de Virú contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Entre los investigados figura como ex jefe policial Augusto Ríos Cirodanti, pues ocupó el cargo de director de lo que en ese entonces se denominaba la tercera macro región policial a Libertad. Esas son investigaciones que se vienen realizando en Lima. Nosotros también nos hemos entrado, no es de acá de la Libertad, pero acá hablan de 10 personas fallecidas, pero acá fueron dos. Fue el equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante protestas sociales el que formalizó la investigación preparatoria, donde formulan la acusación por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía y lesiones graves. Aunque en su momento la Policía Nacional brindó detalles de las circunstancias en las que se habría producido el deceso de las víctimas, esta vez serán las instancias judiciales las que tendrán que evaluar las declaraciones y tomar una decisión.